Hoy continuaremos con el capítulo 13, veremos que hay una segunda bestia, la que forma una imagen de la primera. La terrible bestia tiene una marca, una forma de controlar las mentes de los pueblos. Hoy se descubrirán estos poderes satánicos. Oremos. Padre Santo, hoy es un día en que más necesitamos de ti, de tu sabiduría, del discernimiento mediante el Espíritu Santo. Sé con nosotros en forma especial. Es por Jesús que lo pedimos. Amén. Ahora el profesor Luis Hermán Cajiga. Vimos en el tema anterior acerca del anticristo o de la bestia de Apocalipsis 13, que no es una persona, sino es una entidad, que se llama el sistema papal. Ahora Apocalipsis presenta dos bestias. Tocamos los versículos 1 al 8 y luego saltamos al 18. Nos quedan del verso 9 hasta el 17, que nos toca dilucidar en el tema de hoy, que hemos llamado la marca de la bestia, pero vamos a hablar de otros temas relacionados con la segunda bestia, la imagen de la bestia y luego la marca de la bestia. Después que leímos el verso 8 sobre el asunto del anticristo, vemos los versos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí nos presenta la cautividad. El Papa cautivó a muchos. Mucha gente fueron cautivados, además de ser torturados y muertos, muchos fueron también cautivados. Y él mismo fue también en cautiverio en 1798 y murió en el destierro. Y dice, el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. O sea, Dios dice que él es el vengador de su pueblo. Nosotros no podemos tener venganza. Dios va a hacer venganza por nosotros. Y Francia, que había sido llamada el hijo predirecto del papado, porque fue Clodoveo, rey de los francos, el primer rey bárbaro que se hizo católico. Ahora Francia se vuelve contra el catolicismo en la revolución francesa. Y entonces las iglesias fueron masacradas, los curas. Los curas no se convertían a revolucionarios. También los mataban, también los perseguían. Y dice que con las cabezas de los curas tocaban las campanas en París. Y llegaron a ser la catástrofe mayor fue que en la catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París, en la nave central de la catedral, una mujer de la ópera fue coronada como la diosa de la razón por los jacovinos, propulsores de la revolución francesa. Realmente fue duro para el catolicismo el perder el apoyo así de Francia y que se volviera su enemiga en ese tiempo. Y ahora surge la segunda bestia, versículo 11. Después vio otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas salvaba como dragón. Esta segunda bestia, o sea, recuerden que bestia siempre es un estado político. El Vaticano es un estado religioso político, pero es un estado político como cualquier otro estado político. Y esta bestia tiene que ser también un estado político contemporáneo con el anticristo, con la bestia. Dice, subía de la tierra. Mientras que la primera bestia subía del mar, que son las naciones europeas, esta sube de la tierra. Lo cual encontramos, como vimos en el capítulo 12, que la tierra es un lugar ajeno al viejo mundo, a la Europa antigua. Y ese lugar es Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el nuevo mundo que llaman, ¿no? Ahí en esa área. Esta bestia tiene cuernos como un cordero y habla como un dragón. Son dos características de la bestia. Esta bestia no puede ser otra que Estados Unidos de Norteamérica. Porque era el estado que cuando el Papa fue en cautividad, en 1798, estaba creciendo, dando vestidos, llegara a ser una gran nación. Una nación poderosa y rica. La bestia que Juan vio no dice qué tipo de bestia era. Pero dice que tenía cuernos como un cordero. Por tanto, pensamos en el búfalo norteamericano, que es un símbolo de Estados Unidos, que tenía cuernos pequeños como un cordero. ¿Ven? Pero dice que hablaba como dragón. Bueno, el cordero es Cristo. Y dragón es Satanás. Así que, note que tiene características de ambos. Dos cuernos. No son dos naciones, como algunos creen. No. Más bien, el énfasis no es en la cantidad de cuernos, sino en la clase de cuernos. Cordero es Cristo. Una nación caracterizada por la democracia y el apoyo a las libertades individuales. Ese es Estados Unidos. Donde viene gente de todos los países del mundo buscando libertad. Pero, en algún momento, ese estado cambia a dragón, que es Satanás. Cambio en esta nación. Sería perseguidora contra la iglesia final de Jesucristo. Así que va a haber, esa nación va a volverse perseguidora nuevamente. Va a seguir en las huellas del papado. Perseguir los que son, están, predican contra, contra sus postulados religiosos. El 4 de julio de 1776, se declaró la independencia de Estados Unidos. Se desligaron de Inglaterra y formaron una nación grande, poderosa, en el nuevo mundo. Y esos grandes patriotes norteamericanos lucharon. Hubo una guerra y todo para poder desligarse de Inglaterra. Y lo hicieron. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. En otras palabras, Estados Unidos, que es una nación protestante. Y que huyó de Inglaterra y de Holanda justamente por las persecuciones contra sus creencias protestantes. Va ahora a doblegarse ante el papado. Es lo que dice el texto bíblico. Esta revista Time, de 24 de febrero de 1955, nos habla de, se llama Holy Alaya, Santa Alianza. Cómo Reagan y el Papa conspiraron para ayudar al movimiento de solidaridad de Polonia y lograr la caída del comunismo. Así, esto se supo mucho tiempo después. El presidente de Estados Unidos se unió con el papado, las dos bestias apocalípticas unidas. Para derrocar al comunismo y lo lograron. Y el comunismo es una amenaza. Gracias al papado y gracias a Estados Unidos. Aquí tenemos al Papa Juan Pablo II y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Reunidos. Y había comunicación, todavía hay comunicación directa del Vaticano con Estados Unidos. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, también con Juan Pablo II, como también los recibimientos en Estados Unidos. George Bush, hijo, también. Así que ya el Papa ya bastante anciano, está con el presidente Bush aquí en este cuadro. Y el actual presidente también, lo ha dicho ya. Bueno, este es Bush el presidente actual, de hecho. Este libro se llama La llave de esta sangre, escrito por un jesuita, Maraqui Martin. Presenta la lucha entre tres poderes. Estados Unidos, el Vaticano y el comunismo. Hoy solo quedan dos, porque el comunismo se quitó. ¿Y cuáles dos quedan? Las dos bestias apocalípticas. El Vaticano y Estados Unidos. Verso 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fuego del cielo. Interesante. Vamos a hablar qué significa ese fuego del cielo. Dice la profecía que esta segunda bestia, que es Estados Unidos, hace señales, grandes señales, milagros. Y aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo no descarto que podría haber algo de literal, pero prefiero creer que es un símbolo. Fuego del cielo. Fuego del cielo. En Pentecostés descendieron lengua de fuego sobre los discípulos, indicando que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Para comenzar la obra de la iglesia. Ahora bien, entonces el fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo, el fuego. ¿Qué entonces nos quiere decir la profecía? Que en Estados Unidos iba a haber un movimiento que pretendía descender fuego del cielo, que pretende que el Espíritu Santo ha descendido a la tierra. Y ese movimiento es el movimiento del pentecostalismo. Este movimiento que comenzó o se solidificó en el 1902 en Estados Unidos, pretende que para poder ser llenos del Espíritu Santo hay que hablar lenguas. ¿Y qué es para esta gente el hablar lenguas? Sencillamente un momento de supuesto éxtasis, que yo creo que la mayoría de las veces es fabricado. Comienzan a hablar unas palabras como una jeringonza, unas palabras raras, pretendiendo que tienen el don de lenguas bíblicas. Vamos a hablar un poquito de eso. Jesús dijo en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, ahí tenemos un apoyo bíblico, hablarán nuevas lenguas. Bueno, ¿y qué son nuevas lenguas? Vamos a continuar leyendo, interesante aquí en la profecía bíblica. Hechos 2, 1 y 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Eran 120 en el aposento alto. Estaban reunidos y de pronto vino el Espíritu Santo en Pentecostés y hubo un estruendo del cielo. Amigos, el estruendo no lo hicieron los apóstoles y discípulos. El estruendo vino del cielo, porque en esta iglesia se hacen muchos estruendos, pero no viene del cielo, lo hacen ellos mismos, con sus griterías y sus aporotos. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Interesante. Unas llamitas en la cabeza de cada uno de ellos, demostrando que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo continúa ahora? Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ah, esto está bueno. Entonces las lenguas son verdad, es cierto de las lenguas, porque dicen que comenzaron a hablar en otras lenguas. El peor, la peor falta de mis hermanos pentecostales, en el ejército de avivamiento, es que se quedan en el verso 4 y nos siguen leyendo. Y cuando usted continúa leyendo, va a ver lo siguiente. Vamos a ver los textos que esta gente pasa por alto. Hechos 2, 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oye hablar su propia lengua. Ustedes han oído lo que es la diáspora. La diáspora son los judíos que viven en diferentes naciones. Ustedes ven cuando se reúnen en Jerusalén, se reúnen en su nación. Pero ellos crecen en esas naciones y crecen con sus lenguas. Y estaban ahí en Pentecostés, diferentes lenguas repartidas, participando ahí en Pentecostés. ¿Y cómo llegaron ellos con el Evangelio? Los apóstoles estaban llenos del poder de Dios y querían evangelizar, querían darle a la gente el conocimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo, etcétera, en esa fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Pero dice que, dice, versos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Y qué dice que cada uno le oye hablar su propia lengua? Noten ustedes que es una lengua existente. Son lenguas reales, no lenguas embusteras. Lenguas de verdad. Hechos 2, 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Entonces, ¿qué son las lenguas? No, son idiomas sencillamente. Idiomas que la gente habla. Y de pronto son 120. Y en el Espíritu Santo comenzaron a hablar en diferentes lenguas. No todos a la vez en una lengua diferente, sino que me imagino que se agruparían, ¿no? Uno hablaba en una lengua, otra otra. Y como eran 120, el grupito de 8 o 10, más o menos, con toda la gente, fueron poco a poco hablando, dábamos a entender lo que Pedro predicó en arameo o en hebreo. Ellos lo tradujeron entonces a su propia lengua y todo el mundo pudo ser evangelizado, recibiendo el mensaje de Cristo. Hechos 29 al 11, seguimos leyendo. Partos y Medos y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Cappadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfili, en Egipto, en las otras partes de África que está de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué te parece si usted fuera de pronto a un país, digamos, a Rusia? Usted estuviera en el Plaza Roja, ahí frente al Kremlin, o frente a la iglesia que está ahí, bien bonita, bizantina, preciosa, en ese San Basilio. Y de pronto usted está ahí, y oye de pronto un, viene de pronto un grupo de rusos, y usted quiere predicarle a un genio de ellos, pero usted no sabe ruso. Pero de pronto el Pinto Santo está sobre usted, y le hace a usted hablar ruso, perfecto. Y la gente escucha. O Dios puede hacer otra cosa más también, hace que usted hable en inglés o en español, y alguien ruso, de pronto, sin saber español o en inglés, traduza lo que usted dice al ruso. Eso puede pasar, donde interpretación de lengua, dice San Pablo. Es decir que, no confundan ustedes, hermanos, hablar lenguas no es pararse y comenzar a decir dos o tres palabritas locas ahí. No, hermanos, no. Eso no es hablar lenguas. Hablar lenguas es hablar idiomas reales que existan. Y aquí en este mapa, ven ustedes aquí Jerusalén, y ven ustedes los diferentes países de alrededor de Jerusalén que estaban ahí, en la fiesta de Pentecostés, y que escucharon en sus lenguas el mensaje de Dios. Las frases nuevas lenguas, otras lenguas, su propia lengua, nuestra lengua en que somos nacidos, son más que claras, que se refiere a idiomas existentes, los cuales eran entendidos por las gentes que los conocían. Una vez yo escuché, por la radio, a una persona de Pentecostal, que estuvo en Rusia. Y le preguntaron, ¿y cómo tú te hiciste entender con los rusos? Y yo dije, aquí va a decir que habló ruso. Habló lengua rusa. Dicen, no, pues yo hablé en inglés, y uno que sabía inglés trató el ruso. Que hubiera notado hoy que realmente hablaba lengua ahí, pero nada, no es otra cosa. Hubo intérprete, pero no intérprete por espíritu, sino intérprete porque sabía la lengua, ¿no? Los capítulos 12 y 14 de la primera epístola de Pablo a los corintios han sido mal interpretados para acomodarlos al concepto falso de las lenguas. Pero un análisis cuidadoso de su contenido nos llevará a la verdad sobre el asunto. ¿Y cuál es esa verdad? Vamos a ver. Corinto. Corinto es una ciudad, como ven en el mapa, tenía un doble puerto. En ambos lados había puerto, ¿no? Estaba ahí, justamente ahí en Grecia. Era una ciudad comercial. Había colonias de diferentes países ahí. Y una sola iglesia de habla griega. Y había un monopolio de unos pocos en los cultos. O sea, los que hablaban un idioma, de pronto, como era un poquito más, pues hacían el culto, cantaban, oraban, y testificaban, y predicaban en su idioma. Y hacía que entonces la gente en otro mundo entendía. Y Pablo dice, 1 Corintios 12, 8 al 10. Porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otra, operación de milagros. Y a otra, profecía. Y a otra, discreción de espíritus. Y a otro, géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahí tienen ustedes que están todos los dones ahí, que Pablo menciona. Dones y ministerios. Y entre esos dones está el don de género de lenguas y interpretación de lenguas. 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie lo entiende, aunque en espíritu hable misterios. Oh, ese versículo le gusta mucho, habla en manos de Pentecostales. El versículo 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Más el que profetiza, edifica a la iglesia. Oh, también le gusta ese versículo. Y el 14. Porque si yo orara en lengua desconocida, mi espíritu ora, más mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué quieren decir ellos? Vamos a ver versículo 2. No habla a los hombres, sino a Dios. Entonces se ponen a hablar ahí y empiezan a hablar en esta jeringonza que dice que son lenguas. Y entonces, ¿qué están hablando y qué? Con Dios. Hermano, ¿y desde cuándo Dios necesita una lengua específica para hablar con Él? ¿Dios no tiene todas las lenguas? No es cierto. Usted está hasta surro. Con el pensamiento, usted puede hablar con Dios. Es una lengua de protocolo. ¿Qué es eso? Que Dios, una lengua especialmente para hablar con Dios. Uno había un famoso evangelista pentecostal aquí en Puerto Rico, bien famoso, que estaba sacando un demonio, supuestamente. Y empieza a hablar en las lenguas y dice, te estoy hablando en tu idioma y tú lo conoces. Bueno, señores, pues entonces es la lengua de los demonios. Entonces, definitivamente. Ahora, ¿qué quiere decir entonces este texto? Que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Si usted está en una iglesia que es de habla inglesa, o de habla rusa, habla china, o japonesa, o lo que sea, portugués, y usted está ahí, y usted está orando, el que habla en lengua, usted está orando, usted está orando, Dios lo está escuchando. Pero si usted en voz alta, los demás que están no escuchan, no entienden, pero Dios sí lo entiende. Nadie entiende, pero Dios sí entiende. Es decir, que lo que está hablando aquí Pablo es el uso de lenguas diversas en la congregación. Dice el 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Caramba, eso está claro. Si yo estoy orando en mi lengua, y estoy cantando en mi lengua, y estoy orando en mi lengua, testificando en mi lengua, pues entonces, yo me edifico, claro que sí, yo me gozo, yo crezco, pero los demás que están a mi alrededor, no. No, porque no entiende lo que estoy diciendo. Y dice el 14, si yo orara en lengua desconocida, mi espíritu orama, mi entendimiento es sin fruto. Entendimiento suyo, el contexto, el entendimiento que usted proyecta cuando usted está hablando, tiene que ser con entendimiento, hablar algo que la gente entienda, no hablar usted una lengua que la gente no va a entender. Aunque sea una lengua bonita, a mí me gusta mucho la lengua italiana, y el francés me encanta, y el portugués, es lindo. Pero si alguien está hablando, yo no lo entiendo, hay unas palabritas que se parecen mucho al español, la entiendo, pero no es así. La lengua, uno tiene que saber bien la lengua y entenderla, y Dios quiere que sea así. Y por eso usó a los apóstoles y a los discípulos con el don de lengua, para que pudieran dejarse entender entre la gente que los rodeaba. El don era bien importante en ese tiempo. Después que la iglesia creció, ya se hizo inoperante. Todavía hoy Dios puede usarlo, ¿no? Pablo predicaba, aquí está predicando en la sinagoga, Pablo predicaba, y hablaba de estos temas. Dice el versículo 16, 17, 1 Corinto 14. Porque si bendijeras con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo diría amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la vez, a la verdad, bien haces gracias, mas el otro no es edificado. Miren que claro habla Pablo, ¿no? O sea, si tú vas a orar en la iglesia, por ejemplo, yo estoy en la iglesia a veces que vienen orando en inglés, y ¿cómo yo voy a decir amén si no sé qué está diciendo? ¿O cantar en inglés? ¿O cantar en cualquier otro idioma? No, hermano, no. Si usted va a cantar en la iglesia, va a orar, va a predicar, va a testificar, usted haga un idioma que la gente entienda, porque si no, no vale la pena. 1 Corinto 14, 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Cómo usted va a hablar lenguas más que otros? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque Pablo conocía diferentes lenguas, diferentes idiomas. Dice, pero en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que diez mil palabras en lengua desconocida. No está hablando en la iglesia, él habla la lengua de la iglesia. No otra lengua que la gente no va a entender, definitivamente, es lo que Pablo quiere decir. Versículo 27 y 28. Si hablara alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Esos versículos, hermanos queridos, aplíquenlo bien a los hermanos pentecostales, porque nunca prediquen ni mencionan ese texto porque no les conviene. Porque quieren seguir, mantener a la gente manipulada, engañada, los predicadores. Se paran a la iglesia y empiezan a hacer las monadas esas de estar hablando en esas engonzas para después hacer ver que en el Espíritu Santo van a gloriarse. Y no, están engañándolos. Y ahí lo dice, sea esto por dos o lo más tres. ¿Cuánto es el máximo? Tres. Y por turno, uno a uno. Y que haya uno que traduzca o intérprete. Y si no hubiese un traductor o intérprete, cállese. Abre a sí mismo. Dios lo va a entender, pero no abre a la iglesia. No es este texto más que claro, porque no se lo aplican. Yo estaba en estas iglesias y cuando es la hora de hablar lengua, oiga, te cantas un corito bien calientito y después está todo el mundo hablando lengua, ahí todo el mundo hablando las supuestas lenguas, ¿no? Eso es un engaño. Y repitiendo las mismas cosas que hablan nosotros. Repitiendo. Lengua de un predicador. En esta grabación, que ustedes van a oír ahora, van a oír estas palabras que están aquí. Bueno, hay algunas palabras que son en español. Laja es una piedra. Cita es una cita, mal escrito. Urra es una interjección. Vaca es vaca, mal escrito también, mire. Tala es una tala de notar que usted tiene su casi. Una cita de nuevo, ¿no? La zaya anda, caminar, ¿no? La cata, vamos a ver la cata, esa es la cata. La zaya, la zaya, ¿no? La falda de la mujer, una zaya. Urra, por urra también, va. Cata de nuevo. Ista, la zaya anda, de nuevo anda. La quicasita, una casa chiquita, la casita. Ándele, eso es muy mexicano, ándele. Y quiazaya. Son fonemas castellanos, para engañar a la gente. Las ponen ese revolú ahí, para llamar la atención. Bueno, eso es satánico. Eso no es de Dios, ya que aprenderá a decir esta cosa. Cuando escribí mi libro, animé las lenguas por primera vez, me cayeron encima. Pero finalmente, muchos puentes de costal han despertado, se han estado con tan engaños que han estado, y han aceptado la verdad. Gloria a Dios. Supuestas lenguas que hablan algunos predicadores. El G, quizás ustedes se acuerdan de él. Ese se pasaba repitiendo el día entero, hablando y repitiendo. Si la jaya, sama, asa jaya maquila, hurra la jaya, ila saia. Oiga, lo repetía y repetía, hasta la saciedad, repetía y repetía. El otro, R. Yendo kava shenda, lava, talaya, emalaka, la kava, toya, maya, lemanso, remalaya, tolema, talamasaya. Si me estoy oyendo, ese señor sabe que habla esas cosas aquí, esos disparates, esas loqueras. Y el otro, Y, ese es el más famoso. Dice, sama la kaya, sama la raza, kima, marra kala, jai, somala, kama, kia, sobala, ramaya, jala, lukubaya. Esto es un engaño, hermano, es un engaño. Hablaremos más. Vemos, por ejemplo, cuando estos hombres, y mujeres también, se prestan a ser usados por el diablo con esas lenguas falsas, el diablo se aprovecha y en medio de todo ese jorgorio de lenguas, le coloca ciertas lenguas en idiomas bíblicos. Por ejemplo, Abba shama lava. ¿Sabe que lo dicen por ahí todo el mundo? ¿Verdad que sí? Abba shama la ya. Lava. Pues bien, ama, aba quiere decir padre. Shama quiere decir desierto y lava león rugiente. El padre es desierto y león rugiente. Es decir, que asocia al padre con el diablo. Otro más. Isa basa, aba shata. Eso que Isa quiere decir mujer o iglesia, basa, corta en pedazos, aba al padre, y shata, ponlo a un lado. O sea, mujer o iglesia, corta en pedazos al padre, ponlo a un lado. Abba shama la ya. Padre desierto e indecente. Y el diablo se ríe, porque están blasfemando a Dios. Y todo el mundo dice, ¡Uy, gloria a Dios! Alguien blasfemando en nombre de Dios ahí. Hay un caso escrito en un libro que se llama Praise the Lord. Es escrito por un ex pastor pentecostal. Hoy se goza en la fe atendista. Y él dice que una vez fue una pareja japonesa a la iglesia. A una iglesia. Y el pastor le dijo, ¡Mira, aquí se habla lenguas! ¿Y qué es eso? Pues hablar lenguas. Ya usted verá que es eso. Y se sentó el japonés con su esposa a escuchar el servicio. Y de pronto comenzaron las lenguas, las cosas en la iglesia. Y al final del culto le dice el pastor, ¿Ve usted que aquí se habla lenguas? Y dice, ¡Sí! Aquel hermano habló perfecto japonés que la lengua mía. Pero dijo cosas tan feas de Dios que yo no quiero repetirlas. Es peligroso, hermanos. En casa del pastor Juan Ramón Ondal, pastor de la dentista. Un pastor se empeñó que fuera a la iglesia. ¡Vaya, mi iglesia, aquí se habla lenguas! Usted verá. Yo no creo en esas cosas. No, venga, yo quiero que usted venga. Tanto estuvo que el pastor accedió y fue a la iglesia. Se sentó al frente. Y de pronto, cuando empezaron las lenguas, el pastor se levantó enfadado y se fue a la parte de atrás y hizo, ¡En el nombre de Cristo se cayó todo el mundo! Y todo el mundo se cayó. Y el pastor viene corriendo donde dice, ¿Cómo usted se ha tenido parar el Espíritu Santo? Dice, no, por eso es que lo paré, porque eso no es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, ¿quién lo puede parar? De repente, eso no es de Dios. Así que, hermano, vuelvo y digo, usted estudie, grave. Debo usar una cara bonita y grave las lenguas. Vea usted, que lo mismo que dicen hoy, lo dicen mañana, lo repiten, lo siguen repitiendo. Es la misma cosa. Y dice que, viene a ser andalguien a traducir, a interpretar lo que dijo, Entonces, el disparatero segundo, dice a otro, rájate el disparate, que el otro es que supuestamente dijo en su idioma. Y todo es mentira. Un azarte de mentira y engaños. No seas engañar, hermano. Crea la palabra de Dios. Y no crea en esos engañadores. Definitivamente. Características de este culto de modos de avivamiento. Primeramente, la música es tridente. Pandereta, aplausos, tambores, baterías, gritos, todo eso. Segundo, predicación fogosa. Que predica, eso es predicando y repitiendo, aleluya, gloria a Dios y santo, y él vive y pa' aquí, pa' allá, y sigue, y grita, y vocifera, y da vuelta. Bueno, eso es característica de esto también ahora. Alabanza repetitiva. Un coro lo cantan 8, 10, 15, 20 veces y repiten, repiten, repiten el corito. Y luego, oración en masa. El hermano va a orar. El hermano se levanta ahora y empieza a orar y después sigue todo el mundo hablando también a la vez. A la misma vez, todo el mundo hablando junto. Eso es un ajogorio increíble. Y luego, las falsas lenguas. Con todo eso unido, forma un culto característico pentecostal. No podemos decir que todos los pentecostales son engañadores, que son falsos. Que son malos, no. Yo conozco pentecostales que son personas nobles, buenos cristianos, muy buenos cristianos. Y si mueren hoy, son sellados a salvación en Cristo Jesús. Porque yo no creo que la salvación es pregualdiva de un grupo específico. Donde quiera Dios tiene gente sincera y buena. Tengo muchos amigos pentecostales, pastores pentecostales, amigos míos, que yo aprecio en el alma. Pero yo, porque los amo, les digo que si usted ha sido usado con ese asunto de la lengua, abandone eso. Pida de perdón al Señor y busque de Dios porque eso no es de Dios. Nadie que se aventure a hablar esas geringonzas, así que son lenguas, está con Dios. Eso no es de Dios, sencillamente. Y yo, perdón en mi sinceridad, pero es así, hermanos. Juan 17, 17. Dice Jesús, tu palabra es verdad. Vamos a seguir la palabra de nuestro Dios. Bueno, una vez que hablamos de las lenguas, que eso es como diríamos otro, una nota al calce. Vamos al versículo 14, 13, 14. Hablando ahora de la segunda bestia, Estados Unidos. Engaña a los malodores de la tierra por las señales que ha sido dado a ser en presencia de la bestia. Mandando a los malodores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la vida del cuchillo y vivió. Entonces, la segunda vez en Estados Unidos, dice que por medio de esas señales, quizás las lenguas, milagritos, que eso es una cosa interesante, hermano. Asunto de milagro. Es fácil decir, tú estás enfermo, tú estás endemoniado, y después orar para que se le vaya el demonio. Eso, cuidado, cuidado. Cuido con muchas personas que dicen, usted tiene tal medicina, déjela, porque Dios lo sanó ya. Usted tiene la medicina, después se muere o se enferma peor. Tenga cuidado, tenga cuidado. Hay milagros, yo sé que hay milagros. Hay milagros verdaderos, milagros falsos, milagros mentirosos, dice la Biblia. Ahora, Estados Unidos entonces forma una imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen? Algo que se parece al romanismo. ¿Y qué cosa es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. El protestantismo que comenzó con la Biblia y ahora está siguiendo las huellas de Roma, siguiendo los mandamientos de la Iglesia Católica, guardando el domingo católico y siguiendo los dos más católicos. Pues no. Sencillamente, esa es una imagen de la bestia. Así que recuerde eso, la imagen de la bestia. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. ¿Están muertos? Lo que aquí indica que habrá, con el tiempo, pena de muerte contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pena de muerte. Va a haber un decreto de muerte. Eso está ahí en la Biblia, eso no lo digo yo. Está ahí, claramente. Así que la presión en Estados Unidos va a ser tan grande, tan grande, tan grande con el tiempo, que van a hacer eso. ¿Saben lo que es el Patriot Act? Que fue redactado después del 9-11, famoso. Pues el Patriot Act es una especie de acta o ley que el gobierno no tiene derecho a meterse en su vida privada. Interceptar sus llamadas telefónicas, sus cartas, todo, todo, todo. Mire, yo estaba mirando por internet el globo de la tierra. Y usted va acercando poco a poco. Y yo llegué a ver a mi casa, desde un satélite. Mi casa. Yo vi mi casa clarita ahí. Así que usted puede, de ahí mismito, mandar un rayo. De ahí mismo, destruir, matar a la gente. Así que tienen derecho a meterse en su vida. Y a imponer la ley como ellos les dan la gana. Y realmente, hermanos queridos, eso es peligrosísimo. Peligroso. Y con el tiempo esas cosas están viniendo para que nosotros abramos los ojos, nos demos cuenta que estamos tan cerca del fin. Ya mismo viene Cristo. Definitivamente. Así que pronto Estados Unidos va a cambiar su estado de cordero por estado de dragón. Recuerden. ¿Estamos viendo eso, no? Satanás, perseguidores. 16 y 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, hay aquí ahora, va a imponerse una marca de la bestia. La bestia, entiéndose, Roma, el papado. Una marca. ¿Y ustedes entienden que es una marca literal? La gente piensa que confunde el 666 con la marca. Dice que van a poner el 666, mira aquí en la cara la gente, en la frente, mano derecha, van a poner el 666. Dicen que hay un microchica ahí que puede que con el 666 también. Están pensando, pensando no sé en qué cosa. Y pensando que, confundiendo el número 666 con la marca. Son dos cosas diferentes. Y no tiene que ver nada con el 666, la marca de la bestia. En el tema del anticristo, vimos la similitud entre el cuerno pequeño que crece en Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13. De las cuatro características del cuerno de Daniel 7, 25, solo una aparentemente no se repite en Apocalipsis 13. La que dice, pensaremos dar los tiempos y la ley. Pero al introducir la segunda bestia en Estados Unidos y Norteamérica, aparece el texto que menciona la marca de la bestia. Esta bestia no es la segunda, sino la primera. La bestia que tiene la herida del cuchillo y vivió. Esta marca tiene que ver con la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hablamos del sello del Dios vivo, capítulo 7, ¿recuerdan? Y luego que Dios dice que su sello es la ley, sobre todo el sábado, que es el sello del Dios vivo. Porque para rivalizar con el sello del Dios vivo está la marca de la bestia. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Sencillamente, como el Antiquito ha roto los 10 mandamientos, rompió el cuarto mandamiento, que es que ordena guardar el sábado, sencillamente lo sustituyó por el domingo. El Antiquito cambió la ley de Dios. Vemos el cambio gradual del día de reposo del Señor. Satanás ha logrado que el domingo pagano haya desplazado el sábado de Dios. Miren usted, cuando el sábado va poco a poco cambiando, hasta que llega el domingo. Así que, definitivamente, es el cambio que demuestra la autoridad que tiene Roma sobre la ley de Dios. Y los protestantes, en lo que se dice por la Biblia y la Biblia sola, como decían los reformadores, están siguiendo en las huellas de Roma. Definitivamente. El culto en domingo comenzó con la adoración del sol en los pueblos de Babilonia y Egipto. Vamos a hablar de eso, del culto al sol. El culto en domingo, o el día del sol, el primer día de la semana, comenzó con la adoración del sol en los pueblos de Babilonia y Egipto. La diosa madre en Babilonia es Semiramis, Ishtar, y su hijo es Tamuz. En Egipto es Isis, y su hijo es Osiris. En Roma es Venus y Adonis. En Fenicia es Astarot y Baal. O sea, el mito de una diosa madre ha pasado en todas las civilizaciones. La diosa madre, o madre de los dioses, que en este caso era Semiramis. Y ese culto pasó todo y en los tiempos de Cristo estaba en todos esos apogeos en la cultura grecorromana. El culto de la diosa madre se introdujo en el cristianismo mediante el culto a María como la madre de Dios. Este culto vino junto con el domingo, ya desde mediados del siglo II. En Persia se proliferó el culto al dios Mitra y se dedicó el primer día de la semana. Como este dios pagano se relaciona con el sol, su día se llama el venerable día del sol. Aún hoy, en el idioma inglés, el domingo es llamado Sunday, que quiere decir día del sol. Así que en el orden del mitraísmo que influyó. El profeta Ezequiel vaticinó la introducción del culto al sol en medio del pueblo de Israel. Indica que vio a 25 varones encorvados al nacimiento del sol. Ezequiel 8.17. Así que el culto al sol ha llegado no directamente adorando al sol, sino por medio del día del sol. ¿Menciona la vida el domingo? Sí, lo menciona solamente ocho veces. Y lo llama primer día de la semana, porque se conocía con días numéricos. El único día que tiene un nombre sagrado es el sábado, séptimo día. Y el sexto día se llama también el paracebe o el día de la preparación. Así que ese día tiene también ese nombre. Vamos a ver esos ocho textos, a ver qué dicen. Mateo 28.1. Mateo 28, versículo 1. Y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice ahí que hay que guardar el domingo, el primer día de la semana. Lo absoluto. Segundo texto, Marcos 16.1 y 2. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro. Lo mismo, de nuevo. Acontecimiento de la resurrección de Jesús, pero no dice nada que se guarde ese día, en lo absoluto. El 3. Marcos 16.9. Más como Jesús resultó, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Tampoco dice nada de ningún culto. 4. Lucas 24.1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres vinieron al sepulcro y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Notemos que esto es una repetición. Juan 21. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino desde mañana haciendo a un oscuro al sepulcro. El 6. Juan 20.19. Y como fue tarde, noche, aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos juntos por medio de los judíos. Ah, estaban juntos, estaban reunidos. Interesante, estaban reunidos. Una señora metodista me dijo a mí, ¿de vos caías? Que dice que estaban reunidos. Y digo, oye, por miedo. Usted se reúne cualquier día. Dice que estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero uno el lunes, martes, 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 jueves, viernes, cualquier día. Así que estaban reunidos por miedo. Y ni siquiera sabían, ellos no saben que eso hubiera resucitado. Así que no estaban celebrando ninguna resurrección de Jesús tampoco. Así que tampoco el texto calla al respecto. Número 7, Hechos 27. Y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente. Ah, el día primero de la semana hubo una reunión junto a los discípulos a partir el pan. ¿Era eso la comunión o la eucaristía que me iban por ahí? No, ellos partían el pan todos los días, dice la Biblia. Es una comida de amor, una despedida, una comida como hacemos en la iglesia todavía. Pablo iba a una reunión de despedida, porque Pablo se iba al día siguiente y guardaron el sábado fielmente. Y luego el sábado por la noche, que ya empieza la apuesta, ya se ha puesto el sol. Ya empieza el domingo. Entonces hubo esa reunión de despedida de Pablo que se iba al día siguiente. Ese texto tampoco habla de ninguna santificación especial del día, ninguno. Y el último, 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la colecta para los santos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte en su casa lo que pudiera. En su casa, que aparte en su casa, el primer día de la semana es más cómodo hacer el primer día de la semana que hacerlo el sábado. Y dice aquí, una colecta que se hacía cada primer día de la semana. ¿Es que acaso santifica un día el hacer una colecta? Oye, reconozco iglesias que hacen culto toda la noche, toda la noche, recogen ofrendas toda la noche. Entonces el culto, por eso es santo el día. Dice, es que todos los días son santos. Mire, eso está en la Biblia. La Biblia dice que Dios santificó un día, el sábado, y lo bendijo. Así que no hay ningún otro día que tenga esa bendición. Que todos los días son buenos para orar, para ir a la iglesia, para hacer bien, para ayudar a la gente. Amén. Gloria a Dios, cierto. Pero no, el único día santificado y bendecido por Dios es el sábado, séptimo día de la semana. Este calendario de 1988, ponen aquí los días de la semana. Noten ustedes, ¿cuál es el séptimo día aquí? Domingo. Mire, domingo quedó como séptimo día. Oye, usted, ¿por qué hará que quede el séptimo día cualquier día de la semana si usted quiere? Pero no es lo que David le dice. El séptimo día es sábado, no es domingo. Así que ahora quieren engañar a la gente todavía un poco más. Y hacen ese calendario moderno ahora que ponen el domingo como séptimo día. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que tienen el culto el primer día de la semana? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Y eso es bíblico, eso es verdad. En ningún sitio nadie dice que por eso se guarda el día. En ningún sitio de la Biblia. Pero fue cierto que Jesús resucitó. El evento es correcto. Jesús resucitó el domingo por la mañana. Pero entonces ahora, como no pueden tener ninguna prueba bíblica en lo absoluto para dar el domingo. Le vengan ahora el séptimo día de domingo. Pero ¿qué pasa entonces? Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana en este calendario? El lunes. Entonces Jesús resucitó el lunes. ¿Cuál es entonces el lunes? Así que ellos mismos cayeron su propia trampa. Realmente no están guardando su día. Están guardando otro día ahora. Y hacen un arreglo para que diga lo que no puede decir el calendario. Estados Unidos va a ser pronto una ley haciendo obligatorio el culto del domingo. Porque la marca de la bestia la impone la segunda bestia, no la primera. En honor a la primera. En honor a Roma, al papado. Pero quien la hace de Estados Unidos la segunda bestia. Y ya hay movimientos en Estados Unidos. Movimientos religiosos protestantes, neopuritanos. Que están luchando para que el domingo sea el día del culto oficial en Estados Unidos. Y aunque usted no lo crea, pronto eso va a pasar. Y cuando lo hagan, se van a acordar de mí. Tribunal Supremo de Estados Unidos. En el 1964 decidió que las leyes dominicales son leyes sociales. Y que el gobierno tiene gerencia en ellas. Eso fue el Tribunal Supremo. Ya están comenzando a dar paso para hacer del domingo un día feriado obligatorio. Dios cuenta con un pueblo que ama y enseña su ley. Dice Isaías 8.16. Hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Entre mis verdaderos discípulos, dice en inglés. Así que Dios tiene un pueblo que ama su ley. Los diez mandamientos. Y es el pueblo atlantista del séptimo día. Gloria a Dios. Dios le bendiga a muchos todos ustedes. Y busquen esa iglesia. La iglesia atlantista. Gracias, damos a Dios por el tema de hoy. El próximo tema será el mensaje final. Veremos el contenido amplio de ese mensaje y el pueblo especial que lo pregona en todo el mundo. Hasta entonces, pues, y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!